... Muy buenos días a todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Nos encontramos en Pachacute, para ser precisos, en el asentamiento humano Ampliación Héroes del Cenepa. Hasta aquí ha llegado el alcalde Pedro Espadaro para hacer un donativo a estas familias, que pues beneficia a 300 familias que viven en este asentamiento humano. Aproximadamente 5.000 prendas donadas entre vecinos solidarios, chalacos, entre empresas privadas y la Iglesia Católica. Han hecho un donativo muy importante para beneficiar a 300 familias de este asentamiento humano, ubicado en Pachacute, Ventanilla. Hoy en día hablamos del asentamiento humano Ampliación Héroes del Cenepa. Acaba de llegar entonces el alcalde de Ventanilla, Pedro Espadaro, hasta este punto, para hacer la entrega de este gran donativo para beneficiar a todos los vecinos. Vemos hasta la parte de arriba que se forma una fila de gente para poder recibir este donativo que, pues repetimos, ha sido una donación de vecinos solidarios de Ventanilla, de empresas privadas y de la Iglesia Católica. Estos donativos se dieron hasta el día 30 de junio en diferentes puntos de acopio. Y el día de hoy, en este punto, se hará entrega de 2.400 paquetes de estas prendas. Cada uno de estos paquetes contiene aproximadamente 4 prendas de vestir, entre zapatos, entre pantalones, polos. Y señoras y señores, hace un ratito había un sol radiante. Apenas llegó el abrigo, Dios Padre se hizo presente con este postito. Les repito, en el asentamiento humano, Ampliación Héroes del Cenepa, ubicado en Pachacúten, en el distrito de Ventanilla. En este punto se va a hacer la entrega, entonces, de este gran donativo para las familias, en las alturas de Pachacúten, en las zonas más altas. Recordar, entonces, que en este punto, estas personas, por las noches, se siente bastante frío. Y este donativo, sin duda, les hará, les va a beneficiar. Hoy a común, unidos por siempre, la señora Alejandrina Mozambique. Hay que destacar, entonces, se trata de 5.000 prendas, que el día de hoy serán entregadas en más de 2.000 paquetes de ropa. Buenos días, vecinos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, primeramente nuestro Dios. Buenos días también por todos los soldados de la olla, que esté común, unidos por siempre. Y dice, señor, buenos días, señor alcalde, te agradezco mucho por cumplirnos tus palabras de lo que nos te has ofrecido. Hace como un mes atrás, será, que tú has venido, ¿no?, a mi mi hogar, y tú ahí nos has prometido que vas a venir. Y gracias por cumplir, que estás acá presente. Las personas eufóricas celebran este donativo, que sin duda que les va a beneficiar de tanto de cara al frío que sienten por las noches. Que están, que están presentes, será por un motivo, ¿no?, que tiene un, de repente, un percalde por antes. Pero aquí estamos nosotros para representar en su, en su nombre de ella. Señor alcalde, te agradezco mucho, y también te agradezco por preocuparte con nuestro Pachacute, ¿no?, y también por, por los signos que hay, este, que ya tenemos, para podernos sanar más que tanto toda esta enfermedad que está apareciendo. Bien, como menciona una representante de una de las ollas comunes de aquí, de Pachacute, agradece, entonces, por la donación, además de por las dos plantas de oxígeno que actualmente hay en el distrito de Villavista, uno ubicado en el estadio Antonio Moreno de Cáceres, y otra ubicado en Pachacute. Como les mencionamos, nos encontramos en el asentamiento humano Ampliación, Héroes del Cenepa, en donde se van a entregar 5.000 prendas de vestir donadas para más de 300 familias que viven en este asentamiento humano. Ellos son, nada más y nada menos que la juventud voluntaria de la Municipalidad de Ventadilla de Pachacute. Bien, también destacar que se encuentra presente este grupo de jóvenes llamado The Four Seeds. Ellos, pues, están apoyando también en la entrega de este donativo. Es un grupo de danzantes urbanos. ...que abriga a su pueblo y que juntos vamos a hacer posible ese sueño de hacer de Ventadilla mejor cada día el alcalde de Pincentenario Nacional, Pedro Espadaro. Bien, en vivo y en directo vamos a escuchar las palabras de Pedro Espadaro en el asentamiento humano Ampliación, Héroes del Cenepa, en donde se están entregando 5.000 prendas a 300 familias que viven aquí. Perdón que estoy un poco con la garganta. ¿Cómo están? ¡Bien! Mejor cada día, ¿no es cierto? ¡Bien! Quiero agradecer la presencia de todos, el representante de la Iglesia de Jesucristo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Alejandrina. Gracias por estar aquí y por inspirarnos a esta campaña solidaria. Quiero agradecer a los jóvenes, a los jóvenes de Ventadilla, a los jóvenes voluntarios, porque gracias a ellos, ellos nos han dado mucho motor, nos han dado mucho ánimo para hacer esta campaña se pueda desarrollar y ser exitosa. Y hablando de exitosa, tengo que agradecer también a Radio Exitosa. Un fuerte aplauso para Radio Exitosa también. A todos los medios de comunicación que están aquí presentes, porque también gracias a ellos hemos podido llegar a más vecinos. Y tenemos que agradecer también, por supuesto, la participación de nuestra Iglesia Católica, que también está presente. Y además tenemos que agradecer, y esto quiero pedirles un fuerte aplauso, a todos los vecinos de Ventanilla que han colaborado para hacer posible el día de hoy la entrega de esta donación. Porque, ¿saben una cosa? Lo más importante que nos ha dejado esta pandemia. Además, por supuesto, de las miles de víctimas que hemos perdido, de los amigos, de los familiares, de la gente que ha estado enferma, ¿no es cierto? También hemos despertado una gran misión, que es la solidaridad. La solidaridad para con el que no tiene. Y es que ahí nació las ollas comunes, como la de Alejandrina. Que dicho sea de paso, hoy día estamos recibiendo ya los alimentos de Cali Warma para el lunes inmediatamente abastecer a todas las ollas comunes, así como la tuya. Así que no te preocupes de las raciones, porque van a continuar, porque tenemos que seguir tocando puertas. Pero la solidaridad también, hoy, en estos momentos tan difíciles de la pandemia, también tenemos otro enemigo, que es el frío. Y es por eso que nos propusimos hacer esta campaña con los jóvenes, convocando a todos para que podamos sensibilizar a los vecinos, a los comerciantes, a los amigos de nuestro distrito. Y es que en Ventanilla hemos logrado cosas que no se pensaba. Ahora, logramos, gracias a una también campaña tocando puertas, que ya Ventanilla no tenga una planta de oxígeno, sino que tenga dos plantas de oxígeno, que la acabamos de inaugurar la semana pasada, y que ya tenemos aquí en Pachacute. ¿No es cierto? Pero gracias a que no hemos perdido la fe, y que hay un Dios maravilloso, y que ese Dios nos bendice, es que ya no vamos a tener dos plantas de oxígeno, sino que ahora, a fin de mes, vamos a poner a disposición también del pueblo de Pachacute, la tercera planta de oxígeno. Bien, acaba de mencionar el diputado de Pachacute, que en el distrito de Ventanilla habrá una tercera planta de oxígeno sumada a la que ya existen en este distrito. Y eso tenemos que hacerlo juntos, y seguir trabajando juntos. Y ese es nuestro compromiso. Seremos el único distrito de todo el país en estar preparados, si es que viene una tercera ola que Dios no quiera, estamos preparados con los concentradores de oxígeno que estamos prestando, con estas tres plantas de oxígeno para llenar los balones que ustedes pueden tener en casa, pero si no los tienen, también tenemos balones para prestarles a los vecinos que lo necesitan. Esta es una campaña, un programa que se denomina Ventanilla Vive, porque Ventanilla no puede parar, Ventanilla Vive con oxígeno, y hoy con abrigo. Y el día de hoy tenemos que agradecer nuevamente a todos los que han apoyado, porque estamos cumpliendo con entregar esta donación, primero a todos los lotes de tu pueblo, corazón, de ampliación, en los del CENEPA se va a ver beneficiado el día de hoy, y van a ser en varios pueblos de Pachacutec que lo necesitan. Y como ustedes pueden corroborar los miembros de la prensa el día de hoy, son los vecinos que tanto lo necesitan, los que van a recibir la solidaridad. Y yo quiero el día de hoy, porque sé que ha tenido un límite hasta el 30 de junio esta campaña, pero yo quiero pedirles a los jóvenes hoy día, y a todos, la institución también, a la iglesia, a la iglesia católica y a Radio Exitosa, que podamos ampliar esta campaña, para poder llegar a más vecinos, porque hemos conseguido más de 5 mil donaciones, pero queremos seguir llegando a más. Así que les quiero pedir un esfuerzo enorme, ahora en julio, que estamos justamente celebrando el Bicentenario, que sea el Bicentenario de la solidaridad, que sea el Bicentenario de fraterno, y de abrazarnos a todos con más abrigo. Así que hay que seguir tocando puertas. Vamos a seguir gestionando, y durante todo el mes de julio, vamos a seguir tocando puertas, para que vengan más donaciones a nuestro querido Pachacutec, a nuestra querida ventanilla. Bien, palabras del alcalde Pedro Espadaro, en el asentamiento humano Ampliación, en el del CENEPA, en donde se han entregado, donde se han donado. Quiero nuevamente agradecerles a todos los compromisos que están esperando. No quiero dilatarlos más, porque seguramente ya están deseosos de la entrega. Aquí hay cinco prendas por familia, que se les va a hacer entrega el día de hoy. Van a recibir todos, así que no se preocupen, y va a ser muy rápido la entrega, porque además también contamos siempre con el apoyo de los chicos, de los jóvenes que están trabajando arduamente. Gracias, chicos, por todo lo que hacen por la comunidad. Gracias a la Iglesia. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Las obras no solo son de cemento, de ladrillo, de fierro, de áreas verdes, también es de solidaridad, de brazo partido, de agarrarnos de la mano, y de darnos ese apoyo que todos necesitamos. Que Dios, y que la Virgen Santísima, nos bendiga a todos. Muchísimas gracias. Y Dios, Cachacuete. Muchas gracias. Y en las palabras nuevamente del alcalde Pedro Espadaro, quien ha llegado hasta la ampliación, Héroes del CENEPA, el asentamiento humano para hacer la entrega de este donativo, que han venido sistemáticamente donando los vecinos solidarios del Callao, las empresas privadas, la Iglesia Católica, y la Iglesia del Señor de los Últimos Santos. Gracias, señoras y señores. Se va a entregar entonces, la primera entrega de este paquete, que contiene cinco prendas de vestir en su interior. Esto se va a hacer efectivo para todas las familias que viven en este asentamiento humano, que aproximadamente son 300. Bien, se hace entonces la primera entrega, en esta simbólica entrega que se está realizando, aquí en el asentamiento humano, Ampliación Héroes del CENEPA. Bien, entre los diferentes donadores se encuentran las empresas privadas, la Iglesia Católica, la Iglesia del Señor de los Últimos Santos, y siempre saludar a la solidaridad de los vecinos, quienes hasta el día 30 de junio, y se plantea también la posibilidad de que esta fecha sea ampliada, pues donaron las prendas a los vecinos. Vamos a definir la punción, como debe ser, al alcalde del mismo escenario nacional, Pedro Espadaro, fuerte reforma. Se sube por mes, por alcalde, Pedro Espadaro. Pedro Espadaro, para Prensa Chalaca, nos comentaba usted, alcalde, para Prensa Chalaca, nos comentaba que va a haber una tercera planta de oxígeno, ¿desde cuándo va a funcionar? Sí, el día que inauguramos la segunda planta, justamente les manifestamos, gracias a un convenio que tenemos con la Fundación Pachacute, que estamos tocando puertas a las empresas, es que a fin de mes llega la planta, apenas esté en funcionamiento, inmediatamente ya la pondremos a inaugurar, y convocar por supuesto a todos, pero la primera semana de agosto ya debe estar funcionando. Alcalde, alcalde, se le va a dar al parque este mes, el parque del escenario. Señor alcalde, ¿qué tal comenta? ¿Usted sigue luchando contra las obras de ventanilla? ¿Sigue formando más obras? ¿Se vienen obras para las zonas altas de ventanilla alta? Estamos trabajando en todos los sectores, vienen las obras más grandes, que estamos ejecutando, ya están en licitación dos en este momento, en los cedros y el temático naval, empieza el camino a la playa, desde Gambeta hasta la playa Costa Azul, con una nueva avenida, doble vía con bulevar, una cosa que realmente les va a encantar, además con una ciclovía de tres kilómetros, así que va a ser una vía extraordinaria, que es la zona sur de Ventanilla, y luego también el parque integrador, que también la próxima semana estamos lanzando. Así que se vienen grandes novedades. Perdóneme, lo corté y luego... ¿Se celebrará este mes en el parque que está pendiente de Vicentenario? A ver, no vamos a inaugurar en el parque Vicentenario, porque se está construyendo, en este momento hay un proceso de construcción, hay unas demoras propias del terreno, hay unas demoras propias de la obra, pero estamos acelerando, para que antes de fin de año, si se pueda inaugurar. Saludar también la campaña que se ha iniciado el día de hoy, porque va a beneficiar a todos los ciudadanos, ¿qué más de campañas también de la Voz Social se vienen para seguir apoyando a todos los vecinos? Estamos continuando la campaña que se ha iniciado ya un mes atrás, quiero agradecer a todos, porque en verdad había una solidaridad importante, hemos podido recaudar cerca de 5.000 prendas en todo el distrito, y además también están viniendo donaciones de otros distritos para Ventanilla, así que les agradecemos, y les pedimos que sigan, por favor, colaborando, porque queremos llegar a más vecinos, seguimos nuestro trabajo con la Gerencia de Desarrollo Humano, que estamos llevando también a otros sectores, estamos llevando las ollas comunes, que el día de hoy estamos recibiendo los aportes de Caliguarma, y el lunes comenzamos el reparto, así que estamos trabajando. ¿Puntos de recepción de la ropa que se siga donando en esta ampliación de la campaña van a ser los mismos? Sí, van a ser en este momento los mismos, y además, por supuesto, comunicarse inmediatamente con la municipalidad, hay una central telefónica que pueden inmediatamente coordinar, o a través de Radio Exitosa también, que es uno de los colegas de ustedes que nos han estado apoyando muchísimo. Señor Carlos, buenos días. En todo caso, en ese mes patrio, bicentenario, ¿qué actividades va a realizar la Municipalidad Ventanilla para los vecinos? Desde el primero de julio estamos realizando actividades tanto sociales, culturales, artísticas, dentro de lo que nos permite la pandemia. Se están reactivando algunas, qué gusto que en algunos lados ya se están reactivando algunos temas culturales, esto es importante, además, bueno, va a haber una sesión solemne y conmemorativa a los 200 años, además vamos a inaugurar algunas obras que vamos a poner a disposición de los vecinos y prepararnos para lo siguiente que viene. Nosotros festejamos los 200 años, durante todo el año en Ventanilla estamos bendecidos, porque vienen grandes novedades. ¿Una reflexión con respecto al momento político que se viene desde su perspectiva? Bueno, que solamente que quien pueda ingresar a la presidencia vengan a trabajar por la población. Necesitamos trabajar con el presidente de la República inmediatamente los temas pendientes. Los temas pendientes primero en el tema de la salud, evidentemente, y luego los temas para resolver los problemas más álgidos de agua, de desagüe, de pista, de veredas, de alimentación a la población. Tenemos que trabajar. Aquí nos han elegido para trabajar, y eso es lo que estamos haciendo. Alcalde, ¿qué opina usted de la investigación que se está abriendo a Pedro López por el caso de los humedales de Ventanilla? Es un tema que tendrá que responder el señor López, no podría yo precisarle sobre ese tema. Bien, muchas gracias. Palabras entonces del alcalde Pedro Espadara, ubicado en este donativo que se ha realizado en el asentamiento humano Ampliación Héroes del Cenepa, en donde se han entregado más de 5.000 prendas de vestir a los vecinos, a las más de 300 familias que se encuentran en esta zona. Vemos hasta la parte alta, se está formando una gran fila para poder recibir estos paquetes con prendas de vestir. Bien, estos vecinos entonces agradecidos con la gestión de Pedro Espadaro por esta campaña, por esta campaña llamada Tu Ayuda es mi Abrigo, dirigida pues a los vecinos de Pachacútec, para entregarles diferentes prendas de vestir para que le hagan frente a este clima tan mortificador que estamos viviendo en esta época. Bien, recordar que estos donativos vienen de parte de las empresas privadas, de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Santos y de los vecinos solidarios que han estado donando hasta el día 30 de junio para esta campaña que se ha realizado en el Distrito de Ventanilla. Compartan esta información para que más personas se enteren de lo que está suscitando en este lado de nuestra provincia constitucional y no se olviden que somos la fuerza informativa más grande de todo el callado. Transmitió desde el Asentamiento Humano, Ampliación, Héroes del Cenepa, Raúl Ábalos para Prensa Chalaca TV.